Buenas tardes, soy Mayuko Ban, diseñadora de la marca Bansan. Les agradezco mucho por otomegarme esta maravillosa oportunidad. Japón, mi país se encuentra en el lado obeste al país donde viven ustedes. Quiero, a través de marca Bansan, la moda de Japón y la cultura japonesa que les da origen. A partir de ahora hables en japonés, les agradezco su confusión. ¿Habremos entendido? Sí, lo que dijo bien, gracias. ¿Habremos entendido? ¿Habremos entendido? 今回は皆さんに3つのお話をしたいと思います。 まず1つ目は私のブランドバンさんについて紹介します。 そして2つ目はこの洋服の根底にある日本の文化を紹介します。 ¡Gracias! 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 En mi trabajo anterior, trabajé como diseñadora de moda étnica y acumulé esa experiencia. Hacía diseños que incorporaban el estilo de la región de Asia, principalmente de India y Tailandia. A partir de ahí, cuando decidí independizarme, me di cuenta de repente y pensé, finalmente, ¿cómo son las creaciones en el Japón donde yo misma vivo? Hasta entonces, había estado viendo solo las creaciones de la región de Asia, así que pensé que para crear mi propia marca, debía observar nuevamente las creaciones de mi propio país, Japón. De esa manera, al dirigir la mirada nuevamente a las creaciones japonesas, es que se inicia mi marca de modas. Desde siempre me ha gustado mucho la forma de vida y la cultura del Japón, por lo que a través de Bansan, quiero mostrar lo más atractivo del Japón. A los japoneses, por supuesto, pero también a la gente de todo el mundo. ¿Cuál es la forma de hacer un diseño de modas que solo yo pueda producir, que tenga identidad? Presentándolo en ese sentido, les muestro esta colección que elabore para un concurso. Por favor, pongan atención en el diseño del estampado. ¿Notan algo que se asemeja a un rostro humano? A la cara de alguien? De hecho, el patrón de este estampado lleva los rostros de mi propia familia. Y no es que todos en mi familia sean muy guapos ni mucho menos, es una familia como cualquier otra. Sin embargo, lo que he querido demostrar es que se puede crear moda con los simples rostros de una familia normal. Al cambiar el punto de vista, podemos descubrir la belleza en lugares donde hasta ahora no nos habíamos percatado. Eso es lo que yo considero mi expresión de la moda. ¿Perdón, M adelante? Al cambiar el punto de vista, podemos descubrir la belleza en lugares antes no visto. Y eso es lo que yo considero mi expresión de la moda. A continuación, les presentaré la cultura japonesa que subyace a mi colección. Hablaré sobre la base de la colección de esta temporada, que es la de Otoño-Invierno-2016. Este es un patrón tradicional de japonés llamado Sashiko Gara, que es un patrón cocido. Con este diseño, he creado una chompa y un chal. Los inicios de Sashiko Gara se remontan hace ochenta años, cuando se usaba en la ropa para labores agrícolas. Para darle aislamiento térmico y mayor resistencia a esta ropa, se reforzaba la tela de lino o algodón como un bordado de hilo. Todos los patrones de Sashiko Gara representan deseos de buena cosecha o longevidad. Cualquiera de estas prendas es usada hasta que está raída y muy desgastada. Y aun cuando ya no puede vestirse, la tela no se desecha, sino que se sobreponen varias telas y se cose una nueva prenda. El espíritu japonés de utilizar las cosas con cuidado, también puede sentirse a partir del patrón Sashiko. A continuación, nos presentaré algunos accesorios. Este de aquí representa un omikuji, que se puede traducir como una cajita del oráculo. El omikuji o cajita del oráculo se encuentra en los templos shintoístas, jinja, a donde la gente acude en peregrinación a venerar a los dioses. Luego de la visita, saca una varilla del omikuji. Al sacudir la cajita hexagonal del omikuji, va a salir una varilla con un número. Este número corresponde a un texto que es como una especie de adivinación del futuro. Puede parecer un referente extraño para un accesorio de moda, pero yo me inspiré en el omikuji para crear estos aretes. El siguiente es esta gargantilla, y se hace necesario un trabajo muy fino para elaborarlo. Tanto los aretes que mostré antes, como esta gargantilla están hechos de cerámica. Y el motivo de la inspiración de esta creación es este puente. Es un puente muy antiguo con un arco hermoso que existe realmente en Tokio. En una colección de temporada, cuyo tema fue La Espera, pensé que si tuviéramos que encontrarnos con alguien, hacerlo sobre este puente sería muy romántico. Así que creé este diseño tomando esta idea. Lo que les presentaré a continuación son estos aretes Kanzashi. El Kanzashi es una horquilla o gancho que utilizaban las mujeres para sujetarse el pelo. Y es un adorno de cabello muy tradicional de Japón. En la actualidad, ya casi no se usa estos Kanzashi en la vida cotidiana. También han disminuido los artesanos que fabrican estos Kanzashi. Sin embargo, los diseños son muy lindos. Quise que muchas más personas usen los Kanzashi y por eso hice estos aretes. Ahora, quisiera que pongan atención a la gráfica de Kanzashi. Aquí estamos utilizando en la ropa occidental un proceso de laminado metálico brillante que normalmente se utiliza en los vestidos tradicionales japoneses, los kimonos. Y lo que está volando entre ellos son Gruyas, Tzuru. Tzuru es un diseño de Tzuru o Gruyas es un tema que se utiliza en Japón desde tiempos muy antiguos. La Gruya es considerada un ave símbolo del Japón. El patrón de diseño clásico que encarna una Gruya trayendo la buena suerte es cada vez más difícil de encontrar o de utilizar en la gráfica de hoy en día en Japón. Yo siempre estoy buscando ideas de diseño en los objetos cotidianos. Por ejemplo, la forma del pan que comemos en el desayuno, si lo observamos bien, puede convertirse en un diseño. La forma de las cejas de alguna persona, si las observamos bien, de repente tienen una línea muy buena para un diseño. De esa manera me voy inspirando a partir de cosas que normalmente son difíciles de convertir en diseño. Y por eso en esta oportunidad probé el utilizar el diseño de la Gruya Tzuru. Y finalmente les presentaré el marco de la producción de estos objetos. Es decir, les presentaré acerca de la tecnología de fabricación japonesa. En primer lugar, por favor, vean estos accesorios. Este es un collar que tiene muchos materiales entrelazados de manera muy compleja. ¿Cómo creen ustedes que se ha fabricado este collar? De hecho, este collar lo ha fabricado este señor solito. E incluso la calibración de la máquina, todo se hace solo con la experiencia e intuición que este señor lleva acumulado por muchos años. Incluso la dura cadena que se utiliza para el collar es tejida por él. Sí, de esta manera en la base de la producción de Japón se encuentran muchos artesanos que sustentan en el diseño. Sí, de esta manera en la base de la producción de Japón se encuentran muchos artesanos que sustentan en el diseño de la producción. Existen grandes empresas, pero también hay personas que en solitario continúan su labor de fabricación individual. A continuación, presentaré un taller de cerámica. La fabricación de los accesorios que vieron hace un momento es muy interesante, así que quisiera mostrársela a todos ustedes. Esta es la cerámica tradicional japonesa que se llama Seto Yaki o el horneado de Seto. Este taller de cerámica originalmente era un taller que fabricaba muñecas de cerámica para el mercado internacional. Es un taller especializado no en vajillas, sino en piezas de adorno o decorativas, por lo que poseen una técnica muy avanzada en trabajos delicados. Actualmente están produciendo los maneki neko o gatos y amasuerte, como el que se ve en la foto, que son unos amuletos tradicionales del Japón. Desde el proceso de creación de la forma, el pintado del color, hasta que se completa el horneado, cada pieza pasa por las manos de muchas personas. Veamos juntos todo este proceso en las fotografías de mis accesorios hasta que quedan terminados. En primer lugar, se crea la forma o el molde de la cerámica. En el taller había muchos de estos moldes. Y luego se introducen en el molde la tierra a la que se ha agregado agua, como una especie de bola de barro. Y luego se hace secar y se retira del molde. El objeto ya, una vez seco, se retira con mucho cuidado, como ven aquí. Este es el objeto que sacamos, que retiramos del molde. El molde ya está muy柔o, pero少os持っただけ de, de repente, la形 se desmolde. Recién desmoldado, el objeto aún está blando y con solo agarrarlo se puede deformar. Es una pieza muy delicada que necesita un trabajo cuidadoso. Y luego esta pieza se mete en el horno y se lleva a cabo la primera horneada. La pieza, este es el producto ya horneado. El color que antes era gris, ahora se ha transformado en un hermoso color blanco. A continuación le invitamos el color uno por uno a las piezas ya horneadas. No es posible borrar o corregir un error. Es un trabajo que requiere mucha concentración. Y esta es la pieza ya pintada. Y luego con el fin de fijar el color, lo metemos nuevamente en el horno y se lleva a cabo la segunda horneada. De este modo queda al fin la pieza ya terminada. A diferencia del color pintado, se obtiene un detalle brillante de un hermoso color dorado. Es un trabajo que requiere dedicación, tiempo y una delicada técnica de trabajo. De esta manera, para cada pieza de cerámica, hay muchos procesos involucrados. Yo, como diseñadora, cada vez que me encuentro con los artesanos pienso, quiero crear un mejor diseño. Gracias. Gracias. De esta manera. 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 Gracias.